Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta emisión de Noticias S.I.N. Fin de semana. Quienes están en el exterior, gracias por acompañarnos Estados Unidos, las Islas del Caribe, también en Europa, también en nuestras redes sociales en vivo justo ahora. Margaret Rodríguez está con ustedes en este domingo 25 de septiembre de 2022. Es un placer estar con ustedes. Aunque representantes de distintas organizaciones políticas valoran como positiva la posición del gobierno dominicano ante la situación haitiana frente a organizaciones internacionales, lamentan que desde el Estado solo haya discursos y exigen que se tomen acciones concretas como las deportaciones. Nuestro compañero Sandy Cuevas nos amplía el tema. A pesar de que reconocen que el gobierno actual ha venido dando pasos con el propósito de proteger y velar por la seguridad de los dominicanos, ante la inestabilidad que viven los haitianos, critican que desde hace muchos años en el país se ha registrado una invasión silenciosa de nacionales de esa nación que no ha tenido control. Se han ocupado el territorio dominicano, desplazando a los dominicanos, no solamente en las áreas en que probablemente necesitamos manoeuvre, como la necesitan todos los países, manoeuvre de inmigrantes. Y la inmigración ha sido históricamente algo que la humanidad ha hecho en búsqueda de mejores condiciones de vida. Los haitianos tienen una situación muy difícil. Que casi siempre, desde la guerra a la fecha, los estadistas de nuestro país han hablado mucho del tema haitiano y caí en saco roto. Pero al presidente Luis Abinader le va a tocar el honor de que lo escucharon. Para el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, el gobierno debe agilizar la construcción del muro y debe actuar en consecuencia reconociendo el desafío principal que es la soberanía nacional. Mientras Pelegrín Castillo entiende como válido el discurso del presidente Abinader, pero dice temer a que las bandas haitianas que tienen la desestabilidad en esa nación tomen represalias contra los dominicanos ante la posición del gobierno dominicano. No solamente reforzar la seguridad en la frontera, acelerar la terminación del muro y hacerlo bien, sino también lo más importante de todo, lo más importante de todo, empezar las repatriaciones y garantizar el 80-20 en República Dominicana. De su lado, el miembro de la Fuerza del Pueblo y ex ministro de Interior y Policía Franklin Almeida considera que no solo los anuncios resuelven los problemas, por lo que pide que respetando los acuerdos de los derechos humanos se repatrien los indocumentados. Realmente el gobierno muestra mucha improvisación y torpeza en el manejo del Estado y valorar cualquier medida que anuncien lo mejor esperar que la ejecuten a ver si la hacen. Los líderes políticos exhortan a todos los sectores nacionales a unir fuerza con el fin de frenar la ocupación de ilegales que de acuerdo a ellos se hace insostenible para el país. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Y sobre este tema mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que la comunidad internacional finalmente atenderá el pedido para ir en auxilio de Haití ante el agravamiento de su crisis interna? Opina S&N es nuestra etiqueta. Nosotros esperamos sus respuestas. Más adelante las mostramos. La viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, Martín Moïse, acusó al sector de la oligarquía que controla el negocio de los combustibles y el mercado eléctrico por la violencia que ejercen las pandillas criminales, además de ser culpables del magnicidio de su marido el 7 de julio del año pasado. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, confirmó en su cuenta de Twitter que se reunió con la ex primera dama, recibí a Martín Moïse, imperativo que se haga justicia por el asesinato del presidente Moïse. La creación de una comisión internacional es necesaria para ello. Discutimos la situación en Haití y la necesidad de restaurar la paz, la seguridad y la democracia, indicó. El COE disminuyó el 10 a 16 las provincias en alerta verde por posibles inundaciones repentinas, urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. La provincia en alerta verde, Atomayor, La Alta Gracia, San Juan, Samaná, Sánchez Ramírez, Santiago, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, El Seigo, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Monte Plata, Monte Cristi, Duarte, en especial Bajo Lluna y San Cristóbal. En el proceso de recuperación de impacto por el huracán, Fiona, tenemos el 98% de los albergues han regresado a sus hogares, el 77% de las personas movilizadas han regresado a sus hogares. El COE advirtió que las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Y en la provincia de Duarte, en la zona del Bajo Lluna, las comunidades Los Peinados y Los Contreras permanecen incomunicadas tras varios días del paso por el país del huracán Fiona. Varios camiones con alimentos y agua potable fueron distribuidos entre los comunitarios que critican la tímida asistencia de las autoridades del gobierno frente a su situación. Con el objetivo de auxiliar a las personas damnificadas que residen en el municipio de Las Terrenas, el Ministerio de Turismo inició una jornada de reconstrucción en beneficio de al menos 42 casas afectadas. El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que en coordinación con empresas del sector privado se donaron 2.000 cajas de alimentos a los moradores de los municipios de la provincia de La Altagracia. Estuvimos en Valle Ibe, donde entregamos una 2.000 caja de alimentos de primera calidad también, donde se hizo el levantamiento de 200 casas que fueron afectadas. Ya van camino los materiales para estas 200 casas, una donación también del sector privado. Y en el día de mañana lo estarán recibiendo, que fue el acuerdo que hicimos. Collado aseguró además que las donaciones sobrepasan los 15 millones de pesos entre alimentos y materiales de construcción. El próximo lunes, la gran mayoría de las escuelas de la región este iniciarán la docencia, incluyendo la totalidad de los centros educativos de Samaná, según informó el Ministerio de Educación. Los trabajos de reparación de planteles afectados por el paso del huracán Fiona continúan de forma ininterrumpida, afirmó el Departamento de Comunicación del Ministerio. Continuamos en Educación. Este ministerio informó que pasadas las 4 de la tarde del viernes, solo se habían registrado en la plataforma del Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar 1.164 solicitudes de inscripciones en colegios por parte de padres, cuyos hijos no han encontrado cupos en las escuelas. Sobre las solicitudes de cupos, a través de la plataforma, la Dirección de Comunicaciones de la entidad señaló que la regional que más solicitudes ha registrado es la número 15 con 873. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal web noticiassin.com. La iniciativa del Intran, Parquéate Bien, que busca que los conductores se parqueen en un solo lado de la vía, ha generado opiniones divididas entre conductores del Gran Santo Domingo. Unos se mostraron totalmente de acuerdo con el proyecto, pero otros aseguran que no permitirán que se les retengan el vehículo, los vehículos, por lo que llaman a las autoridades a revisar esa parte de la medida. Héctor de la Cruz con los detalles. Desde este lunes 26 de septiembre, entra en vigencia el plan piloto que solo permitirá el parqueo en una sola dirección de la vía. Creo que se está actuando correcto y además eso nos va a ayudar a descongestionar el tránsito. Hay gente que está andando de manera ilegal, por donde quiera y como llevo sin ley. Verdaderamente hay que cumplir con la ley. Si la 16 está tratando de que uno tiene que parquearse a la izquierda, bueno, hay que hacerlo entonces, porque hay que evitar la multa, porque es peor que te pongan una multa, ¿me entiendes? Cumplir con... hay que cumplir, porque nadie quiere que le pongan multa y más en estos tiempos, como está esto ahora. Pero algunos choferes de carros de concho aseguran que no están claros con el proyecto, pero además que si les retienen su unidad no podrán producir para pagar la multa que le impongan. Hay demasiadas leyes en este transporte y queremos que tome mucha consideración el señor presidente y le hacemos un llamado, que haga una reunión con nosotros los choferes, para que nosotros convoquemos una reunión y nos juntemos, para que el presidente nos dé una explicación de tal y como es, porque aquí lo que vemos es padre de la familia, hombre de trabajo. Ellos lo que no pueden es llevar ese vehículo, a nadie se lo pueden llevar, ellos no tienen potestad para eso, eso está inlegal, eso, es inlegal. Noticias S.N. conversó con varios conductores en avenidas como la John F. Kennedy, la Ortega y Gazzetti y la Luperón, quienes esperan que la medida ayude a reducir el congestionamiento vehicular. El piloto será en el polígono central de la ciudad y abarca las calles Poncio Sabater, Francisco Caria Lavandier, Respaldo 22, José Amado Soler, Calle 5, Pablo Casalas, Manuel Enríquez, Boy Scout, Dr. Jacinto Mañón del Seminario, Fernando Escobar, Filomena Gómez de Cova y Calle Z. Las personas que se estacionen en las zonas prohibidas serán multadas y sus vehículos remolcados a un parqueo, dirigido por la Asociación de Gestores de Estacionamientos y Movilidad, ubicado en la avenida Tiradentes número 17, comunicaron las autoridades. Luego de ver los resultados del piloto, el plan continuará desarrollándose hasta completar el Distrito Nacional y seguirá hasta los municipios de la provincia Santo Domingo. El proyecto involucra a la alcaldía del Distrito Nacional, el Intran y la Dijeset. A través de un audiovisual, el Intran explicó que los lugares donde los conductores no podrán estacionarse están debidamente identificados con una X o un no estacione. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Al hacerse viral una fotografía de Rosa María de Jesús, agente de la Dijeset, mientras lactaba a su hijo en plena vía pública, este domingo recibió la visita de un equipo médico de la entidad con el fin de examinar al bebé para contactar y asegurarse que éste esté en buen estado de salud. El niño empezó a llorar desconsoladamente. Tuve que darle el seno porque tenía hambre. No estoy acostumbrada a hacerlo en vía pública, pero en ese momento me vi la necesidad. Tras el hecho, la Dijeset inaugurará la próxima semana una moderna sala de lactancia, aseguró la entidad. Les mostramos nuestra pregunta de Twitter de esta noche. ¿Cree usted que la comunidad internacional finalmente atenderá el pedido para ir en auxilio de Haití ante el agravamiento de su crisis interna? Esperamos sus respuestas. Opina S&N. Recuerde hacerlas con respeto. Y en YouTube usted puede suscribirse a nuestra cuenta. Noticias S&N a nuestro canal para acceder a toda la programación. En Instagram, arroba S&N 24 horas, usted podrá acceder a las principales informaciones que son actualizadas constantemente.